¡Bien! ¡Andando! ¡Suban e iremos a buscar a Broby y a Toody! ¡Muy bien! ¡Fufa! ¡Muno! ¡No olviden abrocharse el cinturón! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Tendremos que abrocharnos el cinturón antes de que arranque el auto! ¡Muy bien! ¡Yo también me lo pondré! ¡No puedo hacerlo! ¡No cierra! ¡Tú puedes hacerlo, Fufa! ¡No puedo! ¡Ten paciencia! ¡Sigue intentando y no te rindas! ¡No pares! ¡Síguese! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡Nunca te rindas! ¡Nunca! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡Nunca! ¡Nunca te rindas! ¡No pares! ¡No pares! ¡Lo lograrás! ¡No pares! ¡Lo lograrás! ¡Sigue así! ¡Bien, Fufa! Estira este lado hasta el final. ¡Luego alínealo y empújalo! ¡Cuando oigas un clic, estará abrochado! ¡No pares! ¡No te rindas! ¡Lo hice! ¡Me abroché el cinturón! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos!